Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y yo les voy a presentar algunas buenas ofertas que son buenas a hacer en línea, pero antes de comenzar como siempre muchísimas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video, compartan si les gusta y como siempre un par de puntos importantes, estas ofertas se pueden hacer en la tienda si ustedes lo prefieren así, lo único es que si no es un precio de oferta el precio en la tienda puede ser distinto, puede ser más o puede ser menos. Otro punto importante es que si le cancelan la orden o un producto, eso no es mi culpa, eso a veces sucede con órdenes en línea, como he mencionado anteriormente a mi no me ha sucedido con frecuencia, pero puede suceder, otro punto importante es que la página de CVS está un poco rara, así que el formato va a ser distinto. Vamos a empezar, lo primero es el Betty Crocker Jolly Rancher Fruit Roll de 5 onzas a precio de oferta a $2.99, yo tenía un cupón personalizado de $1 que aplicó, lo cual lo bajó a $1.99 y aquí pueden ver el precio de oferta que está a $2.99 y pueden ver el cupón personalizado de $1 que aplicó. La siguiente oferta o siguiente compra es de la Scrunchie Mini Scrunchies Black de 10 unidades, que está a precio regular a $3.19. Yo tenía dos cupones personalizados que aplicaron uno de 30% y otro de 25%, lo cual bajó el total a $1.67 y aquí pueden ver ambos cupones de porcentaje, el de 30% se aplicó primero y luego el 25%. Los siguientes son de los Gerbers, pueden elegir agarrar el Gerber de 2.5 onzas o el que viene con dos unidades de dos onzas, el de 2.5 onzas está a $1.09 y el de dos unidades está a $1.69. Si ustedes recibieron este cupón personalizado de $1, eso va a aplicar, lo cual puede hacer el total $0.09 o $0.69 dependiendo de la variedad que ustedes agarraron. Y aquí pueden ver el cupón digital de $1 que aplicó, así que buenísima oferta si tienen ese cupón personalizado. Los siguientes son estos CVS Health Moderate Interdental Brush de 16 unidades, que está a precio regular a $4.99. A mí me llegó un cupón personalizado de $3 en la compra de uno específicamente para este producto que aplicó y luego como es producto de CVS Health, el 20% aplicó, lo cual bajó el total a $1.59 y lo mejor es que este producto se envía gratis con CarePass. Pueden ver el cupón personalizado de $3 que aplicó y luego que ese cupón aplicó, entonces el 20% aplicó. Las siguientes compras son de los Lady Speed Sticks o los de hombre, están a compra uno, unos 50% de descuento y cuando compras dos te regresan $2 de Action Box. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Lady Speed Sticks, dos de ellos serían $5.39. Si ustedes tienen el cupón personalizado de dos en la compra de dos, eso va a aplicar, bajando el total a $3.39, pero por comprar dos van a recibir $2 de Action Box, haciendo el precio final $1.39 o $0.70 cada uno, que no está nada mal. Y aquí pueden ver el precio de oferta, que compra uno, unos 50% de descuento y el cupón personalizado de $2. Los siguientes son ciertos seriales, yo decidí agarrar los de Kellogg's Special K, que están a $1.99, por dos de ellos serían $3.98. Hay un cupón digital de $1 en la compra de dos que aplica, lo cual lo baja a $2.98 o $1.49 cada uno. Y aquí pueden ver el precio de oferta, que es $1.99 y el cupón digital de $1 en la compra de dos que aplico sin ningún problema. Los siguientes son los desorantes de Degree. Ahora yo les estoy mostrando dos distintos, hay uno de mujer y otro de hombre. Ustedes pueden elegir agarrar ambos porque hay cupones digitales para ambos, pero si compran dos de cualquiera variedad, el total es $8.99 porque también están a compra uno. Y el segundo te sale a 50% de descuento. Hay un cupón digital de $3 en la compra de dos que aplica, pero también hay uno de $1 en la compra de uno que se está aplicando también. Así que es un glitch o cupones dobles, como ustedes lo quieran llamar. Eso aplica automáticamente, lo cual baja el total a $4.99 o $2.50 cada uno, que no me parece nada mal por este producto que normalmente cuesta $5.99. Nuevamente, ustedes pueden decidir agarrar dos de mujeres y dos de hombres o decidir agarrar dos solamente de hombre o dos solamente de mujer. Eso está a su criterio, pero sepan que hay cupones separados para ambas variedades. Y aquí pueden ver el cupón, el precio de oferta, que es compra uno, 1.50% de descuento. Y ambos cupones digitales, el de 3 y el de $1. Y aquí pueden ver lo mismo, que es para el de varón, que es el mismo precio de oferta, y los dos cupones digitales que aplicaron. Los siguientes son los Paparazzi Kiriko Oil Pen. También están incluidos los esmaltes. Están a precio de oferta a $0.99. Yo decidí agarrar dos de estos Kiriko Oil Pen. Por dos de ellos sería $1.98. Yo tenía un cupón personalizado de $1, lo cual lo bajó a $0.98 o $0.49 cada uno. Y lo mejor es que se envía gratis con Kiri Pass. Me gustó mucho esta oferta porque el precio original de este producto es más de $6 dólares. Así que pagar $0.49 no está nada mal. Y recuerden, se envía gratis con Kiri Pass. Aquí pueden ver el precio de oferta a $0.99 y el cupón personalizado de $1 dólar que aplicó sin ningún problema. Los siguientes son los Skin T-Meds. Estas son las de cuatro unidades. Están a precio de oferta a $5.99. Yo decidí agregar dos de ellos por un total de $1.198. Hay un cupón digital de $5 en la compra de dos que aplica. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de $2 dólares que aplicó. Lo cual bajó el total por ambos $4.98 o $2.49 que no me parece nada mal. Aquí pueden ver el precio de oferta de $5.99. Pueden ver el cupón digital de $5 en la compra de dos y el cupón personalizado de $2 dólares. Los siguientes son los bolígrafos de BIC. Son las de ocho unidades. Están a precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Por dos de ellos sería $3.74. Hay un cupón digital de $3 dólares. Dice que cuando se gasta $9 dólares pero está aplicando. Lo cual lo baja a $0.74 o $0.37 cada uno que no me parece nada mal. Pueden ver el precio de oferta de compra uno, unos 50% de descuento. Y el cupón digital de $3 dólares en la compra de $9 pero que aplicó con $2. Lo siguiente es este Always Ultra Thin Pads que está a precio regular a $4.59. Hay un cupón digital de $1 dólares en la compra de uno que aplica para este producto. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de $2 dólares lo cual lo bajó a $1.59 que no me parece nada mal. Y aquí pueden ver el cupón digital de $1 dólares y el cupón personalizado de $2 dólares que aplicó sin ningún problema. Así que si tienen este cupón, nada mal. Lo siguiente es una compra combinada. Los Kellogg's Special K-Patrick's Crips de 12 unidades están a precio de oferta a $1.99. Yo decidí agregar también tres Lover Bars de $1.99. Así que por los tres Lover Bars fue $5.97. Yo tenía un cupón personalizado de $2 dólares en la compra de tres Lover Bars. Y aparte ese cupón de compra uno, una caja, una barrita gratis. Pero ese cupón está en el sistema como compra una caja y dos barritas y te dan una barrita gratis. Esa barrita redujo $1.99. Así que el precio final por los tres productos fue $3 dólares con $0.98. Que no me parece nada mal para este producto. Aquí pueden ver el precio de oferta para el Kellogg's Pastry que fue o que es de $1.99. Y ahora pueden ver también el compra uno, una caja, una barrita gratis. Y los dos dólares que era de dos dólares en la compra de tres Lover Bars. Los siguientes son estos Gold Emblem Abound Raisins de seis unidades. Los paquetes individuales son de seis onzas. Precio regular a $2 dólares con $0.19. Yo tenía un cupón personalizado de $1 dólar que aplicó. Lo cual lo bajó a $1.19. Que no me parece nada mal porque es un producto que se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver ese cupón personalizado de $1 dólar que aplicó sin ningún problema. Los siguientes son este CVS Health Ultra Sensitive Flosser que está a precio regular a $2.69. A mí me llegó un cupón personalizado de $2 dólares y aparte el 20% aplicó. Lo cual lo bajó a $0.55. Y es un buen producto porque se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver el cupón personalizado de $2 dólares que se aplicó. Y el 20% por ser parte de Care Pass. Los siguientes son estas vitaminas de Nature's Bounty del Potassium. Que están a precio, bueno, están a compra uno, uno gratis. Esta variedad específicamente está a $7.29. Yo tenía un cupón personalizado de $2 dólares con $0.50 en vitaminas de esta marca. Lo cual lo bajó a $4.79 o $2 dólares con $0.40 cada uno. Que me parece muy bien. Y se envía gratis con Care Pass. Ahora, si ustedes agregan otro producto adicional pueden utilizar el código VIT4. Y ese cupón es para $2 dólares menos en la compra de 5 vitaminas. Si solamente tienen estas dos vitaminas ese cupón no va a aplicar. Pero si tienen otro producto no importa el precio. Ese código sí va a funcionar. Así que un detalle que les quería dar. Y pues eso es todo. Yo espero que este video les haya ayudado. No olviden darle like a este video. Y la pregunta del video es. ¿Ya hicieron compras en línea? ¿O cuál es su oferta favorita en línea? Con eso dicho. Los voy en el próximo video. ¡Vamos!